Y para eso, estamos aquí para que sigan bailando Sigan disfrutando, así que sin perder el tiempo suena de bonito muchachos Oye Carlitos bolida, hay barollas de honor, no pasa nada Los chavos de por mi barrio se contagian Y gozan con unos calces muy populares La chica de pantalones con bien talleados Resulta en la preferida de contorreales No importa si el monumento bonito suena Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Algo tan mejor prefieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Si al contrario se van de comprar con su marido A ver si encuentran la puerta a la salvación No importa si es una rubia, moreno blanca Ay doña Leonor, ay doña Leonor dicen al pasar Caramba doña Leonor como se le nota Caramba doña Leonor se le mira todo Caramba doña Leonor como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Oye maestro Liga, recordate el pasado Enluyarse Ay, no pasa nada Me gusta el agua al vermelite Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, porque así soy yo Y él lo baila en Nueva York Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo tengo una burra tuerca que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerca que me da mucho trabajo Cuando la tuve en el carro, siempre se armaré relajo Cuando la pego en el carro, siempre se armaré relajo Juana, Juana, quiere que te mate, Juana, no es tu caruda Juana, llegamos pronto, Juana, de tu locura Ya la vi, ya la vi Le puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebonando me responde Y la burra condenada, rebonando me responde Juana, que te mate, Juana, no es tu caruda Juana, llegamos pronto, Juana, de tu locura Todos los queremos tanto y hasta la gente murmura Los dos los queremos tanto y hasta la gente murmura Juana, si me miras con muchaca, se pone bien corajuda Juana, que te mate, Juana, no es tu caruda Juana, llegamos pronto, Juana, de tu locura Juana, llegamos pronto, Juana, de tu locura